Que muchos investigadores, bueno, se quedan ahí, tenemos unas élites globalistas que quieren dominarnos, que quieren poner fin a la raza humana, al transhumanismo, etcétera, etcétera, pero no dan ese paso, pero ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Quién los impulsa? Hay alguien detrás, aunque también tengo que decir que muchas personas ya se están planteando, se han planteado ya, que aquí hay algo que no es humano, incluso la propia tecnología, incluso estas nuevas tecnologías posiblemente no sean humanas, sean origen foráneo, foráneo que no digo de quién, no digo, en general decimos entidades sean energéticas o no energéticas, que controlan al ser humano, que han estado aquí desde siempre, posiblemente desde antes que nosotros, y bueno, pues podemos llamarlos extraterrestres, podemos llamarlo, bueno, pues de cualquier otra manera, ¿no? Pero entidades no humanas. Esta nueva humanidad, el que estás hablando, ¿qué te gustaría rescatar? Pues mira, son tan interesantes porque es, digamos, un poco los diarios de a bordo de los dioses de la antigüedad, que son los mismos que existen hoy, ¿no? Y es la prueba de que han estado siempre ahí. Y tú lees, por ejemplo, lees, por ejemplo, el Mahabharata, ¿no? El Mahabharata habla de Ftenta, Mahabharata, la gran guerra. Y entonces te habla de, pues, te hablan de los vimanas, que eran estos aparatos que, de hecho, algún científico realizó alguno de estos aparatos siguiendo las fórmulas que ponen en estos textos. Y bueno, pues, te hablan, por ejemplo, del rayo destructor y de cómo el Dios envió tal rayo y entonces quedaron petrificados. O sea, no te puedo decir textualmente las palabras, pero bueno, te hacen alusión, pues, a seres que volaban por ahí, que tenían unos rayos destructores de una gran potencia que nos hace pensar, pues, en bombas atómicas, bombas nucleares, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, con un poder destructor tremendo. Y bueno, pues, también ciertas características de los dioses de la antigüedad que los podemos comparar con, digamos, los dioses que tenemos hoy, que son estos que se presentan con el disfraz de extraterrestres, ¿no? Y eso es un auténtico ritual satánico. Los abortos son auténticos rituales satánicos, ¿sabes? En esos templos llamados clínicas de los abortistas, ¿no? Y es uno de los temas que me preocupa. Lo de no tendrás nada y serás feliz, pues, no me preocupa, porque yo tampoco tengo tantas cosas ahora, ¿no? No tengo cosas de valor, no me preocupa demasiado. Pero sí los temas relacionados con la vida, sí. Y sí me preocupa mucho, desde luego, el transhumanismo, ¿no? Me preocupa muchísimo el transhumanismo, porque eso es ya, digamos, la puntilidad total, ¿no? Porque es robarnos nuestra esencia. Y además es que lo dicen claramente. No se esconden, ¿no? No se esconden, no se esconden. Por ejemplo, leía hace poco las palabras de, o sea, de este científico de la Silicon Valley, la Universidad Singularity, ¿no? Como dice que es el fin de la raza humana. O sea, el fin de la era humana. Que seríamos otra cosa. Y a mí me parece patético, a mí me parece patético que, o sea, que la gente quiera ser aumentada o que te... Porque, bueno, dicen que no lo harán de manera obligatoria y que será voluntario, pero bueno, pues como la gente está dormida, no. La gente ronca. Pues nada, venga, aumentarse. Aumentarse. Es una manera de, bueno, si nunca has aprendido nada a través de la voluntad, a través del esfuerzo, pues bueno... Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud. Pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos. Con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa. Y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida. Por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch. Así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch. Y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido. Y hablar de ello es automáticamente cierra del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta. Porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños. Donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de oscuridad que vive la humanidad, en este Yuga, Kali Yuga, en el fin de los tiempos, el apocalipsis, se están desvelando ciertos conocimientos. Pero tenemos que entender qué somos, quiénes fuimos, quién podemos llegar a ser y sobre todo, ¿dónde está el ser humano? Quizás está en una granja humana. Somos energía. ¿Qué hacen con esa energía? ¿Quién controla la granja humana? Hay ciertos parásitos que enferman, debilitan, esclavizan a este ser humano que ya le duele en los látigos. No le cabe un látigo más en la espalda. Así que esto, a fuerza de bien, va a reventar. Necesitamos a los mejores, cada uno en su campo, que liberen conocimientos, que liberen autenticidad. Con la autenticidad se puede trabajar. Y quién es un espectáculo en su campo desde hace muchos años, mi amiga, periodista, psicóloga, Magdalena de Lamo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Nada, pues encantada de estar aquí, contigo. Magdalena, ya sabes cómo funcionó, fluimos. Sería un insulto que yo te pudiera definir o explicar cómo eres o quién eres. Así que para las miles de personas que te van a ver en directo y en diferido, cuéntanos lo que quieras contarnos, lo que sientas contarnos de quién es, quién fue y quién te apetece ser, por qué no también, en el futuro, Magdalena de Lamo. Cuéntanos tu historia. Bueno, pues empiezo por el final. Que quién me gustaría ser, que quién quiero ser, pues una buena persona. Bueno, pretendo ser cada vez mejor y bueno, pues eso es en definitiva. Que quién soy, pues soy una persona normal, una persona inquieta, una persona buscadora, que bueno, pues que ha estado siempre intentando encontrar aquello que no me han contado ni en colegios ni universidades. Y bueno, pues es un poco así, en síntesis, como bien has dicho. Me dedico al periodismo, me dedico a la psicología, que son las, digamos, dos versiones de mi vida. Me encanta escribir, me encanta escribir artículos, me encanta publicar libros y me encanta atender a mis pacientes en la medida que puedo ayudarles, por supuesto. Al final, esto es una primera entrevista. Ya somos prácticamente amiguis, así que supongo que este es el comienzo de una maravillosa amistad, donde habrá más capítulos de esta temporada de qué somos y hacia dónde vamos. Pero a mí me gusta trabajar con verdad, con autenticidad. Por lo tanto, necesito saber tu historia, cómo empezó todo, cómo empezaste a... Tú ten en cuenta que es un 1% menos quizás de personas a nivel mundial que se hacen preguntas, que no siguen el relato oficial, con lo cual algo ocurrió. No sé si ya desde nacimiento eras diferente, especial, rebelde, o no. A lo mejor despertaste con lo que llaman la noche oscura del alma. Visitaste a tus demonios, los venciste y después los demonios de fuera te parecen más sencillos. En cualquier caso, Madalena, cuéntanos cómo fue tu despertar. No, no fue, digamos, ni una cosa ni otra. O sea, no nací realmente con la bandera de la libertad en la mano o dándome cuenta de que nos habían engañado, que nos estaban engañando, que yo quería buscar la verdad. No, no, no fue así ni mucho menos. Fue más sencilla. Tuve una infancia completamente normal. Eso sí, mareaba a todos los que estaban a mi alrededor a preguntas, siempre intentando buscar el porqué de las cosas e ir más allá. Y es verdad que los acribillaba, pero a todo el mundo a preguntas y por qué, y por qué, y por qué, y por qué esto, y por qué lo otro. Pero por lo demás, no creas que he tenido yo así un despertar demasiado precoz. Fíjate qué curioso. Mi primera desilusión con el mundo fue a los 13 años. Muy tarde para unos y muy temprano para otros. Yo sí considero que es, o sea, que es bastante temprano. Y fue estudiando historia, estudiando nada menos que el cisma de Oriente y después el cisma de Occidente. Y ahí empecé a cuestionarme sobre algo, una verdad absoluta que me habían contado y era nada menos que la infalibilidad pontificia. Imagínate eso con 13 años, ¿no? O sea que Martín V, el tercer papa que se eligió en ese famoso concilio, para precisamente quedarse con uno de los dos que había y entonces eligieron a un tercero, ese fue realmente un poco el detonante, fue mi despertador, mi primer encontronazo con la mentira. Y bueno, pues ahí ya poquito a poquito, poquito a poquito, porque esto es una cuestión de años, y yo tengo ya unos cuantos y entonces no fue ni por leer dos libros, ni tres libros, ni tal, no. Fue poco a poco, no sé, pues siguiendo un hilo que un buen día empezó con esto que te digo y que luego fueron apareciendo pues diferentes enigmas, diferentes cosas que yo me encontraba que no eran realmente las que había estudiado y entonces, bueno, pues vi que tenía que leer otras cosas y no las normales que me aconsejaban leer. Estoy muy contenta, por supuesto, de haber leído a los clásicos y de haber hecho monografías, por ejemplo, que he tenido que hacer durante mis estudios y eso está ahí como bagaje, ¿no? Pero bueno, pues que sí que he tenido, como tantas otras personas, que buscar, digamos, en otras fuentes, en otros lugares. Y ya te digo, pues fue poco a poco porque una cosa pues va llevando a otra. Lo que más me despertó realmente después de esta primera mentira que me encontré, que fue el inicio de un montón de dudas y de cuestionamientos, pues fue, mira, el llamado y denostado fenómeno ovni, el tema de los ovnis. El tema de, pues eso, que había otra gente de la que nadie hablaba, de la que no nos contaban nada, que oficialmente no existían y bueno, pues el hecho de que hubiera por ahí otros seres que venían en naves y todo eso, pues eso fue un gran despertador para mí porque es una materia que te lleva a escudriñar, a investigar en la astrología, en la astronomía, en las religiones comparadas, en las civilizaciones antiguas, en la biología, en un montón de materias porque el fenómeno ovni bien estudiado es un tema multidisciplinar, no es solamente decir, ah, mira, una luz que vino, alguien que aterrizó, alguien que contactó, que le dieron un mensaje, no. Tiene una serie de materias colaterales que es importante, pues entrar en ellas para poder entender un poquito más, bueno, pues lo poco que podamos entender, ¿no?, con este pequeño cerebro que tenemos que además no lo utilizamos demasiado. Madrena, ¿qué representan las religiones? Porque como has entrado tocando una piedra potente, pues no evito ninguna partida o combate. ¿Qué representan las religiones para la humanidad desde que existen las religiones? Bueno, yo en un principio, yo he ido cambiando en, o sea, cambiando un poco de idea en este sentido y así te lo cuento, ¿no? Las religiones realmente yo, en cierta ocasión, hace tiempo, las consideraba como realmente, pues totalmente negativas para la humanidad, causantes de guerras y de muchos, muchos desastres, muchos miedos, por ejemplo, miedo al más acá, miedo al más allá, muchas losas, ¿no?, que nos ponían encima para no evolucionar. Sin embargo, tienen también su parte muy positiva y a muchas personas, pues sí, la ayudan y les sirven como muleta para peregrinar, ¿no?, por este mundo que en definitiva, pues es una especie de peregrinaje, ¿no? Sí, entonces que tienen su parte negativa y también tiene su parte positiva, también depende del momento evolutivo en el que nos encontremos, ¿no? De la misma manera que la creencia, pues en un Dios, puedes creer en un Dios, digamos, en un Dios Padre que está continuamente pendiente de ti, que te premia, que te castiga, que te pide que le adores, que le retes y todo eso. Y luego, bueno, pues puedes también creer en un Dios también que ha ido evolucionando pues en el corazón y en la mente de las personas, que ya es más, pues un Dios, un Dios cósmico, lo uno, la gran inteligencia, como yo digo, el que está detrás de estos códigos tan maravillosos, ¿no?, reformativos, o sea, el Dios de la proporción aura, por ejemplo, ¿no?, que es una cosa que me gusta siempre decir. ¿Qué representa la religión a día de hoy para esta humanidad? Lo mismo, lo mismo que en el pasado. A muchos les viene muy bien y otros ya no la necesitan. Han hecho su rehabilitación mental y ya no necesitan caminar con muletas, pero está bien para quien lo necesite, está muy bien. Pero a día de hoy, ¿sientes que el control de la religión, sobre todo cristiana, se está usando para adoctrinar a la humanidad? ¿En el día de hoy? Sí. En el día de hoy creo que hay adoctrinamientos muchísimo peores que el de la Iglesia, por ejemplo. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, pues todo lo que tenemos por ahí montado con la Agenda 2030, al Nuevo Orden Mundial y todos los que, o sea, todas estas estrategias que tienen montadas, ¿no?, y cómo nos están manipulando y cómo nos están, digamos, adoctrinando, pero, digamos, de otra manera, ¿no? Estamos, nos están adoctrinando, pues, bueno, pues siguiendo los mandatos de sus dioses, ¿no? Porque esta gente realmente no creas que, muchos creen que, yo en un momento también lo creí hace tiempo, que, bueno, que eran, que proponían el laicismo, ¿no? Ellos no son laicistas, ellos son creyentes, lo que pasa es que creen en sus deidades, ¿no? Ellos tienen sus divinidades a quienes sirven, a quienes adoran, a quienes hacen sacrificios y por quienes dan su vida, ¿no? Y, ¿qué parte de verdad hay en sus creencias? ¿Son creencias sin más o son unas creencias un poquito más materiales? ¿Se pueden demostrar? Ellas lo demuestran. Aquí empezamos a hablar de quién controla la granja humana, porque si ellos son los líderes políticos, los líderes de corporaciones, grandes familias, y ellos son creyentes en quizás cosas más funestas, sean verdad o no, sería interesante también la reflexión, si es solamente una, bueno, una creencia, o hay parte de verdad en esa creencia de los líderes satánicos. Sí, 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 no, no, es una creencia, pero es una creencia, pero es una realidad realmente, sí, sí, totalmente. Esas entidades a las que ellos adoran, a los que sirven, a los que siguen, a los que obedecen, claro que tienen una existencia real, pero tan real, tan real como nuestra propia existencia, son los que están por encima de ese piquito de la pirámide, de ese vértice, ¿no? Que muchos investigadores, bueno, se quedan ahí, tenemos unas élites globalistas que quieren dominarnos, que quieren poner fin a la raza humana, al transhumanismo, etcétera, etcétera, pero no dan ese paso, pero ¿por qué? ¿qué hay? ¿Quién los impulsa? Hay alguien detrás, aunque también tengo que decir que muchas personas ya se están planteando, se han planteado ya, que aquí hay algo que no es humano, incluso la propia tecnología, incluso estas nuevas tecnologías, posiblemente no sean humanas, no sean humanas, sean origen foráneo. Foráneo, que no digo de quién, no digo, en general decimos entidades, sean energéticas o no energéticas, que controlan al ser humano, que han estado aquí desde siempre, posiblemente desde antes que nosotros, y bueno, pues podemos llamarlos extraterrestres, podemos llamarlo, bueno, pues de cualquier otra manera, pero entidades no humanas. Vamos a empezar en la definición de lo que es humano para poder entender un poquito más cómo funciona... La humanidad, nosotros, el hombre. ¿Qué es el ser humano para ti? El ser humano, bueno, pues una de las criaturas realmente que nos habían dicho que era, digamos, el culmen de la creación, ¿no? El ser humano es quien controla los reinos inferiores, pero ignorante de que también a él lo están controlando y que igual que nosotros somos depredadores respecto a los reinos inferiores, animales y demás, pues también tenemos nuestros depredadores y sobre todo el depredador que está justo por encima de nosotros, el que nos exige sacrificios, dolor, pues estos estados de incertidumbre, porque realmente se alimentan de nuestras emociones. No sé si se alimentan totalmente, pero sí que nuestras emociones les interesan sobremanera y por eso propician que estemos siempre, pues, en estados de ansiedad, en estados de incertidumbre, atemorizados, o sea, sí saber qué hacer, siendo mezquinos, sacando lo peor de nosotros con relación con nuestros semejantes y, bueno, pues ya sí funcionamos, ¿no? Este es el ser humano, que realmente no sabe muy bien para qué está aquí, ni a dónde va, ni a dónde lo están llevando, ni nada. Eso realmente es un enigra. Has dicho el ser humano, el culmen de esta creación. ¿Por qué fuimos creados? ¿Qué sientes que es nuestra real función? Simplemente estaban experimentando unos dioses creadores foráneos, la fuente creadora, son todos chispas, si llegamos aquí casi por ciencia ficción, o incluso, no lo sé, hay algunos libros que me dicen que vengo de no sé qué monos, no sé cómo ha ido eso y... Bueno, eso está obsoleto ya. El darwinismo está... ¿Cuál es la función del ser humano? ¿O por qué crees que realmente fuimos creados? Bueno, creo que estamos aquí para evolucionar, o por lo menos debemos evolucionar, ¿no? De lo poco a lo máximo, sí. Y creo que realmente, sí, estoy convencida de que es así. Todas estas preguntas que te has hecho, pues yo acostumbro a decir últimamente, cuando digo últimamente me refiero a los últimos, qué sé yo, tres, cuatro años, ¿no? Mucho, suelo responder mucho, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque yo veo que ahora todo el mundo da respuestas absolutamente a todo, y yo me quedo extasiada. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Yo si quieres te puedo contar cualquiera de las teorías que conozco, te puedo decir lo que dice tal libro sagrado, tal otro, lo que dice el folclore, lo que dice... Pero es que no estoy convencida de ninguna de las teorías que tenemos. Yo cada vez tengo menos certezas, cada vez, cuanto más aprendo, cuanto más estoy en contacto con personas súper genios, digo esto sin ningún tipo de ironía, hay gente realmente muy cualificada en todos los sentidos, o sea, cada vez que estudio más, cuanto más títulos tengo, más másters hago y demás, tengo menos certezas, más dudo de todo, no soy negadora de las cosas, no niego, no digo, esto no, esto no, pero eso sí, tampoco lo afirmo, ni me atrevo a decir, ah, pues mira, es que hemos venido, porque cuando el ser humano cayó, es que no me sirve ninguna de las teorías, no me sirve ninguna de las teorías, yo me quedo en la incógnita, solamente sé que quiero ser buena persona, cada vez mejor, que quiero evolucionar, y evolucionar en cuatro niveles fundamentales, a nivel físico, digamos, pues bueno, creciendo, siendo cada vez mejor persona, en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, pues elevando mis ojos a, digamos, a la luz, a la divinidad, a lo uno, a lo que quieras, a eso que todos tendemos, o a esa luz que todos tendemos, y en el ámbito intelectual, pues bueno, pues aprendiendo, interesándome por el conocimiento, aprendiendo cada vez más cosas, que me sirvan para evolucionar, y al mismo tiempo, darlas, compartirlas, si me las quedo no sirven para nada, ayudar a los demás, en lo que yo voy aprendiendo, en lo que voy descubriendo, y compartir las reflexiones, a las que voy llegando, no para imponerlas, no para darlas como grandes verdades, sino, mira, si te sirve a esto el llegado, toma lo que quieras, pero sin dogmas, porque para dogmas ya tenemos la religión, tenemos a los doctrinianos religiosos, de todas las religiones, y tenemos también a los doctrinarios científicos, que la ciencia, bueno, la ciencia es más dogmática que la religión todavía. Termina la frase, ¿el imperio globalista está llegando? No me atrevo, te digo lo que quiero. Lo que sientes. No, 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 es que ahí lo quiero dejar, yo quiero que llegue a su fin, tengo la esperanza, yo soy una persona con muchísima esperanza, soy una persona alegre, soy una persona optimista, y yo, mi deseo es, y además mi esperanza es, que no puedan implementar todo lo que tienen programado en la Agenda 2030, que no puedan con nosotras, que no puedan, que el transhumanismo les falle por algún lado. sabemos que hay en las cúpulas, pues grandes dilemas, grandes discusiones, y grandes enfrentamientos, y de hecho, bueno, pues sabemos de cosas que querían hacer, que no, o sea, que no han podido. Pero claro, este es un deseo de una persona que tiene esperanza, de una persona optimista, pero también me queda la duda, digo, es que, todo apunta a que parece que van, que van como, o sea, como apisonadoras, ¿no? Y es que, y es que cada día nos enteramos de, o sea, de cosas nuevas, ¿no? ¿Cuáles son las puntas? Sí, dime. No, también te quería decir, y es que siento una gran pena, porque es que la solución está en nosotros, está en nosotros, y bueno, yo siempre digo que sí, que creo en los milagros, sí quiero creer en los milagros, ojalá viéramos ese salto evolutivo, y de pronto, ¡plaf!, se nos descorriera el velo, o desempañáramos ese, ese, ese cristal que tenemos en los ojos, eso que contaba, eso que dice el Popol Vuh, ¿no? El vao ese que nos echaron los, los dioses, para que no pudiéramos ver más allá de las paredes, que no pudiéramos ver a lo lejos, que no pudiéramos ser como ellos, ¿no? Y que es el primer ser que crearon precisamente, perdón, el primero no, el primero lo destruyeron, el segundo, el segundo, bueno, pues era casi como ellos, y ellos decían, pero este ser que hemos creado, nos ha salido demasiado perfecto, este no va a adorarnos, es casi como nosotros. Bueno, también es un textito, que lo descubrí hace años, y, y me parece tan gráfico, tan explícito, que me encanta, que me encanta comentarlo, es uno de mis, de, de los libros realmente sagrados, que me gustan, que me gustan muchísimo, los libros sagrados, en los libros sagrados, se adquiere cantidad de conocimiento, aprendes cantidad de cosas, y aprendes a atar, a unir muchos puntos, a atar muchos cabos, ¿no? leyendo el Cenabesta, los Upanishads, el Mahabharata, el Ramayana, todos estos, el Popol Vuh, que te decía, de los, el libro sagrado, de los Mayakiche, sí. Y si nos pudieras decir, un resumen, evidentemente, de lo que acabo de decir, libros sagrados, que pueden, para qué pueden ser usados, para aportar valor, en el, con esta nueva humanidad, el que estás hablando, que te gustaría rescatar. Pues mira, son tan interesantes, porque es, digamos, un poco, los diarios, de a bordo, de los dioses, de la antigüedad, que son los mismos, que existen hoy, ¿no? Y es la prueba, de que han estado siempre ahí, y tú lees, por ejemplo, lees, por ejemplo, el Mahabharata, ¿no? En el Mahabharata, se habla de, efectivamente, el Mahabharata, la gran guerra, y entonces, te habla de, pues, te hablan de los Vimanas, que eran estos aparatos, que de hecho, algún científico, realizó, alguno de estos aparatos, siguiendo las fórmulas, que ponen en estos, en estos textos, y bueno, pues, te hablan, por ejemplo, del rayo destructor, y de cómo el Dios envió tal rayo, y entonces, quedaron petrificados, o sea, no te puedo decir, textualmente, las palabras, pero bueno, te hacen alusión, pues a seres, que volaban por ahí, que tenían unos rayos destructores, de una gran potencia, que nos hace pensar, pues en, en, en bombas atómicas, bombas nucleares, etcétera, etcétera, sí, totalmente, con un poder destructor, tremendo, y bueno, pues también, ciertas características, de los dioses de la antigüedad, que los podemos comparar, con, digamos, los dioses que tenemos hoy, que son estos que se presentan, con el disfraz, de extraterrestres, no sé si te he contestado, o me he ido por un fleco, por ahí, sí, el ser humano que no conoce su historia, está condenado a repetirla, este ser humano puede tropezar dos veces en la misma piedra, hubo una gran guerra, se viene otra gran guerra, hubo un gran big reset, se viene un gran big reset, pues no lo sé, pudiera ser que sí, sabemos que sí, que ha habido pues humanidades, pero claro, eran humanidades que eran completamente diferentes, a como somos ahora nosotros, no hay por ejemplo vestigios, hay fósiles de, de que esto no te lo cuentan tampoco, no de hombres, por ejemplo, de cuatro metros, la teoría de que hubo gigantes sobre la tierra, te lo cuenta desde la propia Biblia, pero también te lo cuenta, por ejemplo, Pedro Cieza de León, cuando fueron a América, a la Patagonia, de cómo había unos seres de cuatro metros y así, y por ejemplo, el Smithsonian, que es un enigma, el Museo Smithsonian en los sótanos, pues tienen cantidad, pues de hombres de cuatro metros, tienen los llamados objetos erráticos, objetos, por ejemplo, super tallados, y que podrían estar en un bazar hoy, en una tienda de regalos, y bueno, pues los han encontrado en carbón de ulla, y claro, la ciencia no sabe qué hacer, porque además la ciencia, como es tan dogmática, tan inmovilista, pues no quiere investigar, no quiere investigar, y lo tiene ahí, lo tiene ahí aparcado, y es una delicia la cantidad de cosas que hay por ahí, por eso, enlazo esto con lo siguiente, con lo que estaba, con el hilo, y es que, pues ha habido otras humanidades, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esas humanidades, Madalena? Bueno, pues eran humanidades, y a ver, guiándonos un poco, lo de las teorías atlantes y demás, de cuando el hundimiento de la Atlántida, que sabes que se, que el hundimiento se produjo, pues en tres, o sea, en tres periodos, el último coincidiría con lo que es nuestro diluvio, que por otra parte, pues es, digamos, un patrón literario, o sea, que existe en muchas culturas, ¿no? Lo de el diluvio universal, y bueno, se asocia también con el hundimiento de la Atlántida, ¿no? Y entonces, bueno, unos habrían ido a Oriente, otros a Occidente, y sería un poco la explicación de por qué hay pirámides exactamente iguales, o muy similares a ambos lados del océano, y además, a ver, construcciones con unas, o sea, con una tecnología que ni siquiera la tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, dicen los grandes expertos, que, por ejemplo, arquitectos, ¿no? Que no son del sistema, que desde luego, que hoy en día, que no se puede construir una pirámide con un error de ángulo, como el que tienen, por ejemplo, las pirámides de Giceno, y bueno, pues también hay ciertas leyendas, sobre la Atlántida, ¿no? Tienen mucha verdad, tienen mucha verdad, ¿no? Lo cierto es que estaban, hay vestigios de, bueno, pues que demuestran que estaban muy adelantados, y de hecho tenemos por ahí unos cuantos museos de, pues eso, de artilugios, ¿no? que no sabemos ni qué son, y que dicen, ah, creo que sí es una computadora, que sí es, sí, sí, es que esto es tan viejo, es que el planeta, es que llevamos tantos, tantos millones de años, a mí me gustan mucho los fósiles, y precisamente hace, hace un rato estaba colocando unos fósiles que, unos fósiles que tengo, no comprados, unos fósiles que, que bueno, que he cogido en una, en una playa, en Asturias, hace unos años, y los tenía por ahí guardados, y bueno, pues he querido regalar algunos, y los he sacado, y bueno, pues me he puesto a, digo, pero bueno, esto, ¿cuántos millones de años? O sea, ves que es, pues el famoso trilobites, ¿no? Así, sin pulir, que a mí me gustan sin pulir, al natural, y los ves ahí en la piedra, y dices, bueno, pero ¿cuántos millones de años? ¿no? Y ves que, que estamos aquí un instante, que ni siquiera llega a ser un instante, ¿no? Comparativamente, sí, es todo tan misterioso, es todo tan misterioso, ignoramos tantas cosas, pero fíjate que yo creo que, y esto lo digo muchas veces, que quizá no tengamos que saberlo todo ahora. ¿Y qué es importante que sepamos ahora? ¿Qué es importante? Ah, lo importante, lo que tenemos que saber ahora, que tenemos que ser buena gente. ¿Qué te contaban de pequeño, cuando eras chiquitín? ¿Qué te decía tu mamá? Te decía algo seguramente, una frase magistral, que es todo, un tutorial, es una hoja de ruta para ir por la vida, y no has hecho caso, y yo tampoco, me decían, hay que ser buena, hay que ser buena, tú fíjate que frase tan maravillosa, te lo decía tu madre, te lo decía tu tía, te lo decía tu abuela, te lo decían todos los mayores, ahora se dice menos a los niños, ahora a los niños se les dice más, niño deja el móvil ya y tal, no, sí, se dice menos de, hay que ser, hay que ser, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser? Tenemos que ser buena gente, buena gente, y no, no me gusta a mí hablar, o sea, no soy nada meliflua, si soy muy sensible, pero no me gusta ser meliflua, cuando empiezan, si es que el amor, es que tal, bueno, no, hay que ser buena gente, efectivamente hay que practicar el amor con mayúsculas, y hay que eliminar esas pequeñas dosis que todos tenemos, pues o de mezquindad, o de envidia, o de tal, y eso tenemos que ir limándolo, y eso, y eso forma parte de la evolución que te comentaba antes. Mis padres, mis abuelos, me decían, Alberto, con estas cuatro palabras, conquistarás lo que quieras conquistar, y son, gracias, por favor, lo siento, y te quiero, cuando sepas usar cada una de estas cuatro palabras, y las uses bien, desde el corazón, serás un gran hombre, eso me decían. Bueno, a mí nunca me han dicho eso, yo las aprendí, yo las aprendí, cuando conocí el Hoponopono, que era en Argentina, aquí en España no había, y entonces, bueno, nosotros estábamos de viaje por ahí, y bueno, me pareció como muy interesante, y fue allí donde dice el Hoponopono. yo tengo un libro que voy a publicar ahora, lo tengo escrito desde hace dos años, pero bueno, porque tenía que publicar otras cosas y demás, pues no ha habido tiempo, que se titula Sanar como sea el cuerpo y el alma, donde hablo de todo tipo de terapias, unas que he practicado yo, otras que no, y bueno, pues digo las que a mí mejor me funcionan, y al Hoponopono le hago una crítica al final, tiene cosas fenomenales y tal, pero le hago una crítica, espero que constructiva. ¿Qué es el cuerpo y el alma para el humano? ¿El cuerpo y el alma para el humano? Bueno, pues el alma, otra cosa que no me gusta, yo sé que efectivamente, cada escuela de pensamiento, tiene su visión, y sus definiciones, y sus descripciones, de cómo es el alma, de la diferencia entre alma y espíritu, de cuántas partes se compone el espíritu, que efectivamente son tres, por ejemplo, los teósofos, yo simplifico, a mí me gustan las cosas simples, porque lo importante es conocer su esencia, aunque no sepas el nombre, entonces bueno, también se dice que el espíritu es antes de reencargar, una vez que tomas cuerpo, ya es el alma, etcétera, yo no hago estas distinciones, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es esto, nuestra osamenta, lo que nos sirve para vivir esta experiencia, en este planeta, lo denso, y el alma es nuestra esencia inmortal, como quieras llamarlo, alma, espíritu, sea una parte o sean tres, o las que quieras, así te lo simplifico. ¿Y cuál es la función del alma? ¿La función del alma? La función del alma yo creo que es, digamos, servir, a ver, el alma es inmortal, lógicamente, este cuerpo no, este cuerpo es como mi chaqueta, ¿no? Y entonces el alma, pues de alguna manera está aquí, no sé si reencarnamos o no. La reencarnación es un tema que siempre me gustó muchísimo, muchísimo, investigué muchísimo sobre reencarnación, leí mucho sobre reencarnación, conozco prácticamente casi todo lo que se ha hecho de reencarnación, conozco la terapia a vidas pasadas, conozco todas las investigaciones de Brian Weiss, nuestro amigo, cuando digo nuestro me refiero a mi mérito y a mí, teníamos un amigo, Fabio Zerba, que ya falleció, que también se dedicaba a terapia a vidas pasadas, investigó muchísimo, y tiene un libro precioso que se titula Morir es volver a casa, donde cuenta casos, y conozco todas las investigaciones de Stevenson, de Amendra Banerjee, y bueno, sin embargo, y yo durante un tiempo sí he creído en la reencarnación, firmemente, ahora lo tengo reservado, reservado, puede ser, pero puede no ser, puede ser que efectivamente que no reencarnemos, y que efectivamente somos inmortales, pero podemos seguir quizá evolucionando en otros planos de existencia, sin necesidad de tomar un cuerpo, eso yo lo tengo ahí, yo procuro vivir, pues como digo siempre, como si realmente reencarnáramos una vez y otra vez y otra vez a repetir, o como si hubiera infierno y purgatorio, me explico, no sé si me he explicado con esto, que quiero vivir siendo, que quiero vivir siendo buena gente, y procurando dar un poco más de lo obligado. Y me parece maravilloso el tema de la reencarnación, y sí, y me parece, en muchos momentos, pues me parece que es como bastante lógico, pero bueno, como que tiene también algunas fisuras, y yo no soy persona de creer, yo soy persona más bien de, bueno, pues de, o sea, de investigar, y si no tengo la prueba fehaciente, que me convenza, pues, pues lo tengo ahí, pero no soy negadora de nada, no soy negadora de nada, y me parece muy bien, por ejemplo, hay personas que tienen la certeza, y que te cuentan, por ejemplo, no, pues es que cuando morimos pasa esto, y entonces la mente dura tanto tiempo, y luego se disipa, se desvanece, y entonces luego pasa un periodo y tal, o te dicen, no, es que estamos aquí, yo no me atrevo a decir, que yo es que he venido con este plan de vida, pero que no lo recuerdo, o que, es que yo sé que estoy aquí, pero no sé, ni si estoy por voluntad propia, ni si estoy por sorteo, si estoy porque, porque alguien, pues me ha dirigido, y, o si es por ley, incluso, no lo sé, no lo sé Alberto, no lo sé, pero tampoco me preocupa, no me cree incertidumbre, el no saberlo, digo, bueno, pues quizás no tendré que saberlo, aquí, y quizás a lo mejor algún día, si lo sepa. Marzalena, yo tengo una sección, que es que el invitado, en cualquier momento me puede hacer, cualquier pregunta, eres psicóloga y periodista, con lo cual te va a resultar fácil, no te lo he dicho, porque es mejor fluir, evidentemente, y ahora tú, te apetece decir una pregunta, y si te lo hubiera dicho antes, ya lo hubieras trabajado, y quiero que sea una pregunta emocional, más que racional, una mujer con tanta inteligencia, y sapiencia, es mejor encontrarle su punto, más emocional, al menos eso me gusta más, puedes preguntarme lo que quieras, yo te contestaré con total sinceridad. ¿Por qué haces este programa? ¿Por qué me hace sentir bien? Empecé con todo esto, el circo del 2020, yo usaba las redes sociales como entretenimiento, pero me di cuenta que tenía una responsabilidad, que se estaba matando deliberadamente a muchísimas personas, que la humanidad no despertaba, y yo necesitaba, pese a todos, y pese a todo, explicar la verdad, y luego ya, que cada ser humano, decidiese qué hacer con su vida, yo no vengo a decir lo que tiene que hacer cada uno, pero al menos sí explicar lo que existe en cada camino, un camino te lleva a un acantilado, y al otro, en el pelo de los casos, te lleva a tener tu propia experiencia, y ser dueño de tu vida, yo a mí lo que me gusta, es que cada uno sea dueño de su vida, y no ser esclavos, y títeres, de personas que solo quieren alimentarse, de tu dolor, y tu enfermedad, entonces hago este programa, porque me hace sentir bien, soy muy egoísta, me hace sentir muy bien ayudar a la gente, me hace sentir muy bien aprender, aprendo de todos mis invitados, me hace sentir muy bien a todas las personas, que les aporta valor, siempre digo lo mismo, yo no hago entretenimiento, yo aporto valor, y si no lo hago bien, pues tengo que mejorar para la siguiente, entonces es mi función, aportar valor para, lo diré de esta manera, sumar en mi granito, para que la humanidad se libere de la esclavitud. Fíjate, es muy curioso, seguramente pensamos de manera diferente, muchas cuestiones, sin embargo estoy totalmente, 100% de acuerdo contigo, te lo digo porque yo también voy a hacer un programa, voy a hacer un programa, tenía pensado empezarlo ahora esta semana, pero he decidido ponerlo para después de las navidades, y hacerlo ya todo seguido. ¿En directo también? Sí, voy a hacer directo, sí, 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 me gusta mucho el directo, me gusta mucho el directo, y además, bueno, te evita el estar luego editando, y esas cosas, lo haces ya, y plaz, ¿no? Pues cuando sea, me lo dices, y yo te traigo otra vez, te promociono, o lo que tenga que promocionarte, y al final me gusta, bueno, hacer comunidad, cuanto más seamos mejor, y menos trabajo tengo yo, soy un, como he dicho, bastante egoísta, y prefiero tener a mí alrededor más personas, en la trinchera, estar solo, pues no se sienten a gusto. Magdalena, ¿cuáles son las puntas, de lanza, del imperio globalista, desde tu punto de vista? Las puntas de lanza, ¿a qué te refieres exactamente? Claro, si nos ponemos a leer, si nos ponemos a leer, cuál es la agenda 2030, y cuáles son sus técnicas, lo que te dicen, y además, lo que no te dicen, pues no haría un programa, haríamos seis temporadas, entonces, es todo tan oscuro, que al final, hay puntos quizás clave, que son fundamentales, y que si se saben, si se entienden, uno puede, como todo, defenderse, y por supuesto, hacer su camino, aquí no se trata de generar miedo, ni sensacionalismo, pero sí hablar claro de lo que es, para ti, ¿cuáles son esas? O sea, lo que más realmente, lo que encuentro más escabroso, es, uno de los objetivos, que es, es referente, referente a la salud, que, que en definitiva, lo que, salud universal para todos, y lo que realmente, traducimos es, que es salud, pero es la continuación, de lo que existe ahora, que se llama salud reproductiva, que consiste en, aborto, eugenesia, eutanasia, eliminación de imperfectos, o sea, al más puro estilo, al más puro estilo nazi, y, y ese, ese es un tema, que es terrorífico, mira, precisamente, acaba de enviar, acaba de enviar, una revisión, para los protocolos, del aborto, en las, a lo mejor, no querías que tocar este tema, no tengo tabú, yo. Ah, perfecto, vale, precisamente, para que, los países, donde, donde, tienen ya, leyes a favor del aborto, pues que, o sea, que las reformen, ¿no? Y donde no existe, ley, para, para abortar, bueno, pues que, que se promulgue, la ley rápidamente, entonces, pues, es una reforma, ¿no? Una reforma que es como, yo digo, una vuelta de tuerca más, ¿no? Ahora, por ejemplo, las mujeres, que van a hacerse un aborto, pues tienen un periodo de reflexión, no en todos los países, pero en la mayoría sí, tienen unos días para reflexionar, vale, pues simplemente lo siguiente, que no haya tiempo de reflexión, que sea dicho y hecho, vale, sin pensarlo, otra cosa, que, que, que está promoviendo, y que exige a los países, es, que, no exista, ningún tipo de asesoramiento, de hecho, eso ya, de facto, ya, o sea, ya existe, por ejemplo, en España, ¿no? En España, está prohibido, pues que a una mujer, la asesoremos, y que le hablemos, de una cosa que se llama, el síndrome post-aborto, que seguramente que lo conoces, porque tú haces terapias, y que sabes que es una suerte, de síndrome de estrés post-traumático, que no está categorizado, porque tú sabes quién controla el DSM, y entonces, pues, lo controlan, pues estos de siempre, los de la agenda, y los del orden mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, por eso no lo categorizan, porque el imperio de la muerte, el imperio del aborto, pues evita que, que, o sea, que se categorice, al no estar categorizado, pues es un tema que no existe, es una enfermedad que no existe, es un síndrome que no existe, ¿no? Es que tampoco quería, que te luego, que te fueran a censurar, por lo que digo, ¿sabes? Edito, hay plataformas, donde puedes subir la entrevista limpia, otras no. Bueno, pero yo no, tampoco quería dar de trabajo, o sea, te hago tus, bueno, estoy acostumbrado, yo desde el 2020, hablando de los, las pócimas estas de los brazos, y hablar de ello, es directamente, cierra de canal, y sigo aquí, entonces, claro, lo que pasa es que, sí, yo cuando eso le digo, mira, esta cosa de, así, ¿sabes? Bueno, pero claro, lo he dicho con todas las, con todas las palabras, así abiertamente, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa, me preocupa muchísimo, que incluso, lo que hay, no vaya, digamos, a mejor, a reformas, para mejorarlas, sino que se van a incrementar, y a hacer cada vez más duras, y eso es un auténtico ritual satánico, los abortos son auténticos rituales satánicos, ¿sabes? En esos templos, llamados, llamados clínicas, de los, de los abortistas, ¿no? Y es uno de los temas que me preocupa, no, lo de no tendrás nada, y si eras feliz, pues, no me preocupa, porque yo tampoco, yo tampoco tengo tantas cosas ahora, ¿no? No tengo cosas de valor, no me preocupa demasiado, pero sí los temas relacionados con la vida, sí, y sí me preocupa mucho, desde luego, el transhumanismo, ¿no? Me preocupa muchísimo el transhumanismo, porque eso es ya, digamos, la puntilidad total, ¿no? Porque es robarnos nuestra esencia, y además es que lo dicen claramente, no se esconden, ¿no? No se esconden, no se esconden, por ejemplo, leía hace poco las palabras de, o sea, de este científico de la, de la Silicon Valley, la Universidad Singularity, ¿no? Como dice que, que es el fin de la raza humana, o sea, el fin de la era humana, que seremos otra cosa, y a mí me parece patético, a mí me parece patético, o sea, que la gente quiera ser aumentada, o que te, porque bueno, dicen que no lo harán, que no lo harán de manera obligatoria, y que será voluntario, pero bueno, pues como la gente está dormida, no, la gente ronca, pues nada, venga, aumentarse, aumentarse, es una manera de, bueno, si nunca has aprendido nada, a través de la voluntad, a través del esfuerzo, pues bueno, que tengas ahí un chip, y que de pronto, pues que conectes con la nube, y conectarás, pero conectarás, ojo, con el conocimiento que quieren que tengas, que será puro, adoctrinamiento continuo, eso me preocupa mucho, pero tengo mi esperanza, de que esto no lo van a poder implementar, porque quizá, uno de los objetivos, algunos de los objetivos de la agencia, perdón, de la agenda, pues sí podrán, y será muy fácil, porque incluso son cosas, que la sociedad, incluso demanda, ¿no? O si no demanda, por lo menos, se queda de brazos cruzados, y no le cuesta una palabra, y, pero desde luego, otras estoy segura, que no van a, de que no van a poder, de que no van a poder, de que incluso, antes de, de eso, pues, la naturaleza se defenderá, y surgirá por ahí, una tormenta solar, o algo que les fundirá, todos los dispositivos. ¿Cuál es el fin final? Te ha reído, te ha hecho gracia. Sí, ¿Cuál es el fin final, del imperio globalista? Es decir, tú has dicho, hoja de ruta, pero ¿por qué hacen eso? ¿A dónde quieren llegar? Esclavos, ahora somos esclavos, pero somos esclavos, sin darnos cuenta, ¿no? Somos esclavos, no sabemos que somos esclavos, y estamos aquí, pues, en estos medios zombificados, y así, pero no, no, van a la esclavitud, pero además esclavitud, con cadenas, con ciudades de 15 minutos, donde te bombardearán con, esto suena, esto suena a locura, es una locura, pero es que es así, muchas de estas cosas, que están pasando ahora, cuando las escribíamos, hace 20 años, y hace, porque, oh, dime, que yo llevo en esto, toda mi vida, prácticamente, ¿no? Y decíamos esto, y publicábamos sobre esto, y de repente ahora, a mí, por ejemplo, me dicen, fíjate, esto lo decías en tal libro, esto lo decía Freixero en tal otro, y tal, ¿no? Sí, me fui, me perdí. ¿Cuál era el fin final de ellos? Que seamos esclavitud total, esclavitud total, sí, zombificación total, y además, sabiendo que somos esclavos, aun siendo zombis, sabremos, o sabrá la unidad del futuro, que son esclavos, que ahora somos, pero no lo sabemos, porque tenemos, bueno, pues tenemos tanto divertimento, tanto ocio, tanto círrico, ¿no? Y tanto pan también, ¿no? Que, que bueno, que nada, vamos por la vida así un poco, pues, pasando, ¿no? Somos esclavos, ¿dónde? ¿Dónde vivimos? Vivimos en una granja humana, quizás no podemos salir de este planeta, o de esta dimensión, o de este domo, o de este lugar, y al final, quizás si elevamos mucho la consciencia, como ya lo hicimos en el pasado, podríamos salir, entonces lo que no quieren es que elevemos la consciencia y salgamos de aquí, entonces nos hacen más esclavos para controlarnos. Yo creo que sí, y además creo que la evolución del ser humano está, digamos, a punto de, de pegar un escaloncito más, de pegar un saltito, ¿no? Que es precisamente por lo que han querido hacerlo esto ahora y tan rápido, y quieren ir tan deprisa por eso, no tiene nada que ver ni con el planeta, ni con todas estas monsergas que nos cuentan, que además está todo absolutamente planificado al milímetro, ¿no? Pero sí, sí, claro que nos tienen, nos tienen miedo en ese sentido, nos tienen miedo en ese sentido, tienen miedo que despertemos esas otras hélices que tenemos en nuestro ADN donde están, donde residen, por ejemplo, las cualidades de clarividencia, precognición, telepatía, y bueno, pues todo eso llamado paranormal, que no es paranormal, lo que pasa que está en nosotros, forma parte de nuestra esencia, nos viene de serie, pero no lo tenemos actualizado, seguro que conoces los, como no te vamos a conocer, pues la, o sea, la gran falacia del proyecto genómano, aquel 90 y pico por ciento de ADN basura cuando realmente es absurdo, y luego sale Gargajev con su equipo diciendo, no, ojo, esto no es así, y es maravilloso, sí, y sí, porque el ser humano, somos esto, y somos mezquinos, y somos tal, y tenemos enfermedades, y nos resfriamos, y esto, pero somos, y utilizamos muy poquita parte del cerebro, y, pero, pero realmente somos seres grandiosos, y somos seres importantes en la naturaleza. Magdalena, como periodista, te hago esta pregunta, ¿cuál es la mayor mentira o la mayor verdad que te gustaría aflorar a la humanidad, las miles de personas que te vayan a ver, que les pudiera hacer despertar? Tú has dicho, yo es que soy muy osado, a lo mejor soy un tonto motivado, no lo sé, pero has dicho, tienen miedo de que despertemos, y si voy trayendo a los mejores invitados, y poco a poco cada uno va sumando su granito de arena para que despierte la humanidad. Bueno, me he creído esa historia. Magdalena, cuéntanos alguna gran mentira o verdad que pueda ayudar a despertar a la humanidad. No sé, diría que merece la pena ahondar en el conocimiento y merece la pena aprender a pensar por uno mismo. El gran problema es que la humanidad está programada para escuchar los discursos de otros, escucharlos, aprenderlos, y luego la tercera fase, integrarlos, y luego los, bueno, pues luego los cuentan como, repiten luego como loritos, el cuento que acaban de integrar, y ni siquiera saben que, yo a veces por ejemplo hablo con personas, sobre todo ahora en estos tiempos, digo, ¿no te das cuenta que lo que me estás contando no es una idea tuya? Dice, no, digo, no, 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 digo, además te cuento y además sé a quién escuchas, porque yo, a ver, soy observadora, lógicamente, y no tiene nada con la psicología, porque es la psicóloga, pero soy observadora y a veces me gusta por ejemplo escuchar y hay gente que no conozco y digo, este escucha tal programa, este escucha tal cadena, este es de esta tendencia, porque es así, yo digo, no, 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 no es un pensamiento tuyo, digo, es que te están pensando, están pensando por ti y tú me estás hablando. Es maravilloso este comentario porque de psicólogo a psicólogo también han habido ciertas cosas. Magdalena, ¿quién me piensa? ¿Qué es esto de que acabas de decir? Es muy interesante porque hay pensamientos que son creencias o dogmas que son oscuros. ¿Quién me piensa ese pensamiento por la mañana de que asco de vida voy a quitarme la vida? Índices de suicidios por las nubes, la gente se quita la vida, pero es un pensamiento, yo, como tú, tendrás en tu consulta personas que, oye, es que me levanto y es que tengo ese pensamiento de quitarme la vida de que, y no sé por qué lo tengo, y tampoco es una vida tan dura, no tiene por qué pasar de tantas cosas oscuras. La pregunta, Magdalena, ¿quién me piensa? ¿Qué comes? ¿Cómo está tu cuerpo energético? ¿Qué piensas? ¿Qué alimento le das, digamos, a tu mente? Luego, ¿qué alimento le das a tu alma? A mí me gusta trabajar las cinco dimensiones del ser humano. Hay una parte que duda cabe, que es física, hay una parte que es bioquímica, hay una parte que es emocional, hay una parte que es mental, hay una parte que es espiritual, y lo ideal es tener esas cinco dimensiones humanas, pues, si no en armonía, no en total desarmonía, ¿no? Porque a veces la perfección tampoco lo podemos conseguir así como así. Te diré. ¿Cómo se equilibran esos cinco cuerpos, esas cinco dimensiones? ¿Cómo haces para que no te parasiten? Sí, sí, tienes que, no, no, tienes que venir y te lo hago, tienes que venir y te lo hago a este sitio, ¿no? No, a este sitio, no, al de al lado. Pues, no, 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 es muy importante ver qué alimento le das, o sea, qué alimento le das, digamos, a tu alma y a tu mente. Pues, a lo mejor tienes un problema de neurotransmisores, tienes un problema bioquímico, tienes un problema de alimentación, tienes un problema que a lo mejor estás durmiendo, pues, en una geopatía, por ejemplo, ¿no? Tienes que ver cómo tienes colocada la cama, tienes que ver qué elementos tienes por ahí, tienes que ver qué cosas llevas así colgadas, o qué pulseras llevas, o qué camisetas que tienes así, a lo mejor con un dibujo que tiene una calavera o que tiene un diablo con unos cuernos, cosas tan poco importantes y que le damos tan poca importancia y realmente en su conjunto todo, todo cuenta, ¿no? Para estar bien o para estar mal. Y, y luego, bueno, pues, si te acuestas viendo pues una de estas películas que ponen y tal, lógicamente, pues, te puedes levantar si por ejemplo has estado leyendo todos los compartidos de internet de que si nos van a encerrar, de que nos van a confinar, de que se ha muerto, no sé quién, tal, y luego no te haces una buena limpieza porque qué duda cabe que a ti y a mí y a todos cuando leemos todo esto, de pronto tenemos un bajón, lógicamente, ¿no? Como si viene alguien a atracarnos, de pronto, ¡boom! Tenemos un bajón tremendo por el susto, pero luego hay que saber buscar el equilibrio y no puedes dormir sin hacer una buena relajación o una buena meditación, cada uno del estilo que quiera, ¿no? Pero eso es fundamental, eso es fundamental y sobre todo, bueno, con la promesa de mañana es otro día, voy a dar gracias por ese día, por este nuevo día, cuando me despierte y así. y entonces programarte de esa manera es muy importante, yo a muchos de mis pacientes que no saben hacer otra cosa, pues les digo, les digo que no saben meditar, por ejemplo, pues les recomiendo eso y a otros les recomiendo rezar, yo tengo personas, por ejemplo, que son muy católicas y que habían dejado de rezar y yo digo, reza, y o sea, y se han puesto a rezar y han mejorado. Es que las emergencias espirituales cada uno las tiene de una manera dependiendo, como te decía antes, del momento de evolución que estás viviendo, ¿no? Magdalena, ¿qué ocurre durante la vigilia? ¿Qué ocurre en el mundo onírico? ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Algo ocurre ahí misterioso. En tus años de experiencia como psicóloga, terapeuta, seguramente que ahí hay algo clave a desengranar. Quizás es una punta de lanza del antiglobalismo, no lo sé, te lo pregunto, ¿qué ocurre en la vigilia cuando nos vamos a dormir en el mundo onírico? Yo no soy experta en sueños, fíjate, es un tema que, bueno, pues sé lo básico que estudiamos de Freud y demás, pero es, no sé, es un tema que nunca me ha resonado, fíjate, y últimamente me están contando muchos sueños y tengo que decir, digo, yo no soy experta en sueños y entonces yo les mando a, pues los derivo, a colegas que son expertos en sueños, ¿no? Cuando tengo algún caso así. No sé realmente del mundo onírico, no sé, para mí lo importante, no sé si se, si se trabaja, si no sé, tengo casos muy interesantes de, bueno, pues de personas que han avanzado muchísimo, pues, o bien haciendo viajes astrales, o bien durante la noche, pues, en ese mundo onírico que tú dices, eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues conocí un chamán hace, pues hace años que nos presentó Jacobo Grimberg, no sé si vamos a Jacobo Grimberg y conoces la, pues la historia de su desaparición misteriosa, ¿no? La historia, la historia no la conozco, de cómo desapareció. Pero de Jacobo Grimberg, sí. Sí, 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 pero no, no sé cómo. Ah, ¿no sabías? Ah, sí, sí, desapareció misteriosamente en el año 94. En un principio nos quedamos todos los amigos así, amigos y conocidos y demás, y familiares. O sea, ¿qué habrá pasado? Entonces empezamos, bueno, pues a suponer, bueno, pues seguramente algunos de los, alguna de estas empresas de, o de los servicios secretos, pues le pusieron un cheque en blanco y se fue, está trabajando seguramente en su teoría sintérgica. ¿Sabes que él perseguía la unión de los dos hemisferios? No, no sabía. Y poder, y poder crear, porque es decir, somos creadores, ¿no? Bueno, me iba a ir por un lado contando por la historia de Pachita, pero no. Y, bueno, Jacobo Grimberg desapareció misteriosamente y entonces en México, pues nombraron a, a una persona para que investigara, el comandante Padilla. Y entonces, bueno, pues él estaba, tiró de un hilo y cuando realmente iba a, posiblemente, a dar con él por qué y quiénes, pues de pronto vino una orden gubernamental de las altas cúpulas y dijeron que no, que no siguiera investigando y se cerró el caso. Se cerró el caso. ¿Qué descubrió, Jacobo? ¿Qué crees que descubrió? Bueno, Jacobo, uy, las investigaciones de él son súper complicadas y son súper avanzadas, súper avanzadas. Ya, a ver, la CIA ya le había pedido que colaborara con él en determinados trabajos, ¿no? Sí, o sea, porque su, no sé si conoces la teoría sintérgica. No, cuéntame. No, 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 no te la cuento, es muy complicada, es muy, es muy complicada, o sea, es demasiado para mí, para expresarla, para cualquiera, yo creo, ¿no? Para cualquiera que no esté realmente en su mundo. Pero bueno, él pretendía la unión de los dos hemisferios, él postulaba que somos seres, si no todopoderosos, muy poderosos y que somos creadores y que somos creadores, que podemos crear, ¿no? Que podemos tener acceso a esa fuente primordial y crear desde ahí, ¿no? Crear, pero crear de todo, crear objetos incluso, ¿no? Y bueno, precisamente iba, se iba al Tíbet a, bueno, pues a tener una reunión con unas personas, es muy interesante, te voy a hacer llegar, te voy a hacer llegar el link para que veas una película o dos que se hicieron sobre él y te voy a regalar un libro de la teoría sintérgica que tengo varios, tengo varios y hablábamos de Jacobo Greenberg porque Jacobo Greenberg nos presentó a un chamán, él investigaba mucho a, o sea, a los chamanes, ¿no? Y de pronto, bueno, pues se iba, por ejemplo, cuando Luisito pues nos contaba que estaban en su, se ponían los dos, uno al lado del otro en sendas hamacas y se pasaban cuatro y cinco días sin moverse de la hamaca, sin ninguna necesidad de ningún tipo, ni física, ni de otra índole y comunicándose mentalmente. Y a don Lucio es otro chamán al que nos presentó y entonces este don Lucio precisamente tuvo una vez, cayó en un profundo sueño y estuvo durante, durante años y cuando, cuando despertó, bueno, pues tenía muchísimos poderes, era lo que se llama allí en México un granicero, controlaba las tormentas como el santón Milarepa, el santón hindú del año, del año mil y que, sabes, se controlaba las nubes, el granizo y que a los enemigos les, 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 les mandaba tormentas, las cosechas y tal, pero luego ya se arrepintió y entró en un monasterio porque quería no volver a reencarnar, dice su, dice su, su biógrafo, ¿no? y parece que, que luego cuando, cuando al final, pues, pues, dejó el cuerpo, pues bueno, pues hubo milagros, hubo prodigios y cosas sobre, sobrenaturales, ¿no? Bueno, pues este Don Lucio, pues, había estado con los graniceros del tiempo y lo habían enseñado a, pues, a controlar el tiempo, controlar las tormentas, controlar el granizo y eso yo lo he vivido y yo he visto como Don Lucio, lo que hacía Don Lucio con las nubes y como Don Lucio hacía llover, creaslo o no lo creas. ¿Es lo más increíble que has visto con tus ojos hacer al ser humano? He visto muchas cosas, he visto muchas cosas, pero esto era referente a lo que me decías, a lo, a lo onírico, ¿no? Y en otro ámbito, ¿qué es lo más increíble que has visto hacer al ser humano? Bueno, pues he visto, por ejemplo, gente que da la vida por otra, una persona que da la vida por otra, por ejemplo, ¿no? Una persona que se expone, no sé si te refieres a realmente hazañas, es que esto para mí es una hazaña, alguien que se mete en un fuego para rescatar a otra persona que no conoce de nada y sale todo quemado y casi se muere, por ejemplo, esto es una gran, esto para mí es un gran hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿o querías que te contara otro tipo de cosas? No, estoy reflexionando sobre lo que estás diciendo y eso es muy bonito, el, no, hasta qué punto el ser humano es capaz de, de darlo todo por, por, un igual, un igual a quien lo conoce, además. ¿Qué tipo de vínculos emocionales, ya más como psicólogo, psicóloga, ¿qué tipo de vínculos emocionales se decretan desde la, va a pasar una pregunta muy técnica, pero es muy relevante, se decretan durante la infancia y la adolescencia con tus vínculos emocionales, ya sean parentescos o familia, amigos, que son o que marcan el devenir de esa persona. Al final, lo que vivimos en nuestra infancia, no sé si tú piensas como en la línea de que todo funciona por septenios y que los primeros siete años marcan los siguientes siete, más o menos, luego. Sí, 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 Entonces, me gustaría porque al final mucha gente dicen, bueno, yo es que yo tengo 40, 50, 60, yo tengo en mi consulta personas de 80 años que sienten que no pueden avanzar porque cuando era una niña pues su padre pues falleció y entonces ya le marcó y no podía avanzar nunca más desde ese punto. Entonces, quisiera hacer un poquito de trabajo en esta línea de que la gente sea consecuente y consciente de lo que influye. Es una de las cosas que hago realmente. Yo te dije que trabajaba en el consulto, trabajo en las cinco dimensiones del ser humano en general, pero fundamentalmente trabajo las memorias prenatales y en los siete primeros de vida, siete primeros años de vida, siete, incluso nueve, incluso nueve, dependiendo de las personas, ¿no? Y trabajo también ultrageneracional que es muy importante de lo que me hablabas antes de las lealtades, compromisos y bueno, pues hay que decir para tu audiencia que seguramente lo sabe ya porque lo habrás comentado montones de veces que de la misma manera que heredamos un color de ojos pues unos determinados gustos o tal, genéticamente pues también heredamos programas, heredamos programas de nuestros antepasados que lo importante es, bueno, pues ver si es importante descubrirlos porque es, digamos, una especie de obstáculo, piedra en el camino, tampoco es que tengas que hacer el análisis del árbol transgeneracional si no te pasa nada si no tienes ningún atasco en tu vida, es como las radiografías, no vas a hacer una radiografía pues si no te pasa nada en una piedra, por ejemplo, es cuando es absolutamente necesario y luego y al que quiera hacerlo por voluntad propia también, es muy interesante, es muy interesante lo de las memorias, a mí me entusiasma la memoria prenatal, es fantástico la memoria prenatal y luego de los que ya te digo los primeros siete años de vida y es importantísima la cómo vive el papá, cómo vive la mamá, como nosotros por ejemplo establecemos, no sé si tú lo haces así o no, nosotros por ejemplo establecemos varios momentos importantes ya antes de la concepción, ¿no? Porque se dice que antes de la concepción bueno, pues influye el papá, influye la mamá aunque no se conozcan, aunque todavía no se conozcan, se dan como ciertas características, ciertas circunstancias que digamos van a tener una importancia en la concepción, ¿no? Algo muy importante y que esto no se tiene en cuenta yo creo que esto será psicología si no consigue que nos desaparezca nuestra civilización será la psicología de quizá dentro de 100 años, ¿no? Porque 50 me parece un poco yo creo que será dentro de 100 años, ¿no? Se tendrán muy en cuenta los momentos de la concepción y cómo se trata digamos tanto la mujer como la pareja como el entorno a ese bebé que se está gestando, ¿no? Nosotros consideramos que hay un momento por ejemplo muy importante es el que llamamos momento mamá se entera, momento mamá se entera, ah, no estoy funcionando bien, ¿qué me pasa? Estoy embarazada. Si la madre, por ejemplo, si la madre en ese momento dice ¡ay, qué bien, estoy embarazada! Uf, eso es un subidón tremendo para el bebé que está empezando a existir, ¿no? Si la mamá dice ¡ay, qué malo! Como lo cuento, eso es una sacudida tremenda y eso quedará ahí para siempre y a veces la persona pues llega a tener como tú dices 80 años y demás y tiene esa memoria atascada ahí que hay que sanarla para que todo pueda fluir, ¿no? Palabra que te gusta a ti y palabra que también me gusta y empleo continuamente. Luego hay otro momento importantísimo que es momento mamá se lo dice a papá ¡mira, estoy embarazada! ¡ah! Un salto de alegría fenomenal, fantástico. ¡ah, pero cómo, cómo, cómo fue eso, cómo tal, cómo tal! El niño ya se siente, el niño ya se siente, el niño en gestación y luego también es muy importante cuando, hay otro momento que es cuando se le comentan a la familia, al clan, que puede ser la bienvenida, ¡ay, pues qué bien, qué ganas, qué fenomenal! O si no puede ocurrir, ¡ay, qué bien, un hermanito para Pepito, tal, bien! O puede ocurrir, pero ¿cómo, pero cómo se os ocurre? Pero si, si están haciendo un erento empresa, que no sé qué, ahí es una sacudida también para el niño y todo eso hay que sanarlo y todo eso es tan fácil de trabajar porque es una de las cosas con las que me gusta mucho trabajar porque es de haber resultados, pero espectaculares, espectaculares. Magdalena, te voy haciendo las últimas preguntas. Igual que hemos hablado del imperio globalista, hay algo que no lo veo tan grande, pero sí lo veo peligroso y es la New Age. Esta New Age, estos nuevos gurús que te dicen ¡Ech! No, 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 yo tengo la verdad, soy tu maestro, me ilumina Dios y tú estás perdido, como tú has dicho antes, nos gusta escuchar discursos y hacer los propios, el problema es que no hay nada que un tonto motivado y si un tonto motiva te lleva a un acantilado, pues es peligroso. Viene a mi consulta muchas personas muy malitas y no porque el imperio globalista les puso un apóximo de pequeños o no sé qué un poquito obstinamente en el colegio, no, no, sino porque fueron a buscar personas que les iban a ayudar y los dejaron peor. Háblanos un poquito de los peligros de la New Age. Viene del mismo sitio, viene del mismo sitio, los globalistas, Nuevo Orden Mundial, New Age, procede de los, de think tanks que son, si no son los mismos, son primos hermanos. O sea, es un sistema de manipulación. La New Age fue realmente puesta en marcha, fue creada por la CIA. Precisamente empezó en Estados Unidos y iba dirigida pues a unas, digamos, a unas generaciones ya, que bueno, ya se había superado toda la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, era gente que ya estaba muy, pues bien comida, bien bebida y tal, y había crecido ya pues prácticamente en la abundancia, pero era gente pensante, que estaba destinada a, de alguna manera, exigir, ¿no? De hecho, pues bueno, pues había muchísimas manifestaciones, incluso querían, querían cambiar, pues ciertos artículos de la, de la Constitución, no estaban contentos con, con la sociedad que estaban viviendo, ¿no? y entonces, bueno, pues esto fue una maniobra para dormir a la juventud que estaba despertando, dormirla con las drogas y el romance. Booth Talk, que bueno, pues ahí fue un poco el, hay unas fechas importantes que es el, la famosa reunión concierto de, de Booth Talk que dio, que dio, bueno, pues fue, digamos, el inicio un poco de los, de los conciertos, ¿no? Eso fue, bueno, pues una especie de benzerrona que hicieron, pues eso, a toda aquella gente, ¿no? Que querían vivir el amor y no la guerra, donde hubo, pero a Tuti Plen durante, no sé, tres días y cinco días seguidos, donde no permitían abandonar aquel sitio, un sitio además lejísimos, lleno de coches además, y tenían la orden de no parar la música, era música rock, a toda pastilla, de no parar la música ni un solo momento, que no hubiera un momento de silencio. Y esto era, yo tengo por ahí un poco los protocolos de aquel, los protocolos de la CIA, que luego se desclasificaron en virtud de la FOIA, el Acta de Libertad de Información de Estados Unidos, y dices tú, pero, 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 ¿quién los inspira? Las entidades, los mismos que a los otros, ¿no? Porque ya te digo que son los mismos primos hermanos o primos hermanos. Es Woodstock. Y luego, por otro lado, pues el tema de la irrupción de los Beatles en Estados Unidos. Eso fue una fecha muy importante que fue el gran inicio del cambio, y además fue un cambio que se produjo en cuestión de un mes. Llegaron los Beatles allá a Estados Unidos que tuvieron, al parecer, que lavarlos y lavarlos y peinarlos cuando iban ahí de donde tocaban, en Liverpool y por ahí, o en Liverpool no si estaban en Alemania o en el Reino Unido en este tiempo. Y llegaron a Estados Unidos y los vistieron, les pusieron estos peinaditos que luego se hicieron ya famosos y tal, que había hasta caricaturas, y salieron en el programa del matinal de Ed Sullivan un fin de semana y fue una especie como de eclosión, o sea, es que la sociedad cambió, la sociedad cambió, hubo un, hubo un, un marketing tremendamente, tremendamente grande y bueno, pues, pues la juventud los, o sea, los abrazó, pero no solamente la juventud, sino también las personas mayores decían, bueno, sí, mira, son muy melenudos y son muy así, pero parecen buenos chicos y demás. Y bueno, todo eso está, todo eso está súper estudiado. Fíjate, cuando hace unos años, ¿cuántos años hace? Ahora como, quizá como, siete u ocho años, nueve quizá, cuando falleció la cantante Amy Whitehouse, sí, bueno, pues yo hice, bueno, tenía costumbre de cuando moría así alguien, pues, algún cantante o así, pues, hacer un obituario y lo publicaba en Periodista Digital, que es un periodo con el que yo publico y entonces hice un resumen sobre ella, sobre todo porque estaba muy interesada en todo lo que rodea la música rock y, bueno, y en cómo terminan sus vidas de una manera o bien apuñalados o bien con sobredosis o bien, bueno, o sea, de mala manera, ¿no? y hay una casuística interesantísima al respecto, donde influye la música y también influyen las letras, sé que se las traen las letras, son tremendamente destructivas y son tremendamente malismas para el alma con una vibración realmente bajísima. Bueno, pues publiqué ese artículo y mi sorpresa fue y entonces yo en el artículo citaba unas palabras de Stulling, de Daniel Stulling, sobre, bueno, comparando un poco lo que es la música, hablaba de la música tonal de Schomburg y los, y los, y la música que se ponían en las, en las dionisíacas, ¿no? romanas y yo citaba a Stulling y entonces mi sorpresa fue que en los comentarios una vez publicado en el periódico el artículo, al día siguiente veo que hay un señor que se llama Richard Warren Lippack, precisamente el gran investigador de, o sea, del fenómeno Beatles que lo investigó, pues, de arriba abajo fenomenal y lo plasmó, pues, en varios libros y bueno, pues es experto en esto, ¿no? en la música de la New Age, en cómo empezó todo y demás y entonces él me decía en el comentario es que la cita que pones es que no es de Stulling, es que es mía y es que Stulling es que me copió y no me dio crédito, ¿sabes? es muy curioso, dice, fíjate, sale en tal libro mío que sobre los Beatles y tú fíjate en las fechas de publicación y mira como, como, como yo publiqué antes, ¿no? y entonces, bueno, pues nos hicimos amigos y incluso pensamos en hacer alguna cosa, en escribir algo juntos porque estuvimos así manteniendo correspondencia pero con esas cosas que las vas dejando y que no haces y que la cosa se queda ahí, ¿no? y es muy curioso el tema de cómo se, el tema de cómo, de cómo cambió la vida, ¿no? después de los, bueno, por los años 60, ¿no? con Busto, la música, sí, es muy, es muy interesante. Magdalena, pero la última pregunta, penúltima, ¿cuáles son los puntos claves de la humanidad colectiva e individualmente, los grandes desafíos? Bueno, pues los grandes desafíos sobre todo es concienciarnos de que realmente que por encima de nosotros existen unas entidades que quieren nuestro dolor y que son realmente pues la causa de muchas, de muchos de nuestros estados de ánimo, de muchas desgracias que nos ocurren, de muchos enfrentamientos entre padres e hijos, de muchos enfrentamientos, de muchas separaciones de pareja, porque son realmente ideas, parásitas, que nos, malos humores, qué sé yo, malas, malas actitudes que crean malos rollos entre comillas y que eso nos pone, nos pone muy mal a los humanos. O sea, ser conscientes de, bueno, pues que la escala cósmica no acaba aquí, sino que por encima de nosotros tenemos unos depredadores de los que sí podemos defendernos y podemos defendernos sobre todo siendo buena gente, lo que nos decían de pequeños, siendo buenas personas, siendo generosos, amando a todo y a todos, creando belleza. Ah, en la evolución te decía antes también que hay que evolucionar en el nivel estético, ¿no? Creando belleza, pues viviendo la alegría, creando alegría y bueno, pues contribuyendo, a que la humanidad sea más feliz, que viva en mayor armonía y sobre todo en estos tiempos, siempre, pero sobre todo en estos tiempos, tenemos que procurar que en medio de la distopía, en medio de la incertidumbre, a pesar de que parece que todo se va, bueno, pues al garete, que todo se acaba y que todo es negativo, no, en medio de esto nosotros podemos construir nuestro propio paraíso y también tenemos que ayudar a otros a que hagan lo mismo, ¿no? Es muy importante compartir, es muy importante la alegría y es muy importante vivir nosotros buenos momentos haciendo lo que nos gusta y realizándonos y siendo felices, haciendo cosas que nos gustan nosotros, pero también haciéndolas con otros y ayudando a otros y estimulando a otros en que gocen de la vida y que gocen de todo lo maravilloso que hay, que si nos ponemos a hacer una lista tenemos pero cantidad y la mayor parte de las cosas que suben la vibración, que nos hacen felices, que son buenas para nosotros y para el mundo en general, son gratis, es que son gratis, es que la gente cree que es que tienes que irte ahí a las islas bora a bora o que tienes que, no, 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 es que la mayor parte de las cosas que nos suben la vibración y que nos hacen ser mejores y más felices son gratis, ríe, abraza árboles, cuenta chistes, pasea, toma café con amigos, hazte un pastel y tómatelo, fúmate un cigarrillo si quieres, o sea, lee poesía, escribe, canta, baila, o sea, es que hay tantas cosas y las tenemos ahí y nos ponemos ahí la cara de, o sea, ay, qué mal, qué mal, no, venga, espabila, espabila, vive, que tienes todo eso para ti, que es un regalo y que cada día es un regalo y es un regalo para que crezcas y es un regalo para que compartas con tus amigos, con tus hermanos, con el mundo en general, ¿no? Ten plantas en casa, que es muy importante, no tengas pájaros enjaulados, pero ten plantas en casa y háblales y riégalas y ten cosas vivas, ¿no? y vive, sé feliz y disfruta, de verdad, tenemos muchísimas cosas para estar bien y muchas cosas para agradecer y en el centro del ciclón, como decía el sabio, en el centro del ciclón, siempre reina la calma, es muy importante que aprendamos a vivir con paz, con paz en la adversidad, y todo esto requiere efectivamente un entrenamiento, pero como todo, como tocar la guitarra, como correr los 100 metros lisos o lo que sea, ¿no? Pero podemos hacerlo, podemos hacerlo, todo es proponérselo. Talena del Amo, ante más de 500 personas entre los 20 canales más vistos ahora mismo a nivel mundial, cuéntanos dónde estás y hacia dónde vas, un poquito promoción de lo que te apetezca, redes sociales, proyectos, webs, libros, conferencias, lo que tú necesites, quieras contar y yo lo dejo todo fijo en mis redes sociales para que la gente te siga, sobre todo en Telegram, cuéntanos. Ya sabes que ya te conté que no soy mucho de redes sociales porque no tengo tiempo, eso sí, tengo que sacar y yo sé que tengo que sacar un poquito de tiempo para compartir y eso, pero bueno, la verdad, siempre me dio así un poquito de pereza, me di de alta en Instagram pero luego no sé y no sé por qué, me di de alta en Twitter pero entonces tener que compartir, tener que retuitear y todas esas cosas, yo no tenía tiempo para eso porque yo tengo la vida realmente muy ocupada, tengo tres tardes a la semana, consulta, estoy con mi tesis doctoral que no sé si la voy a poder leer o no porque hablo de cosas que incluso en estos tiempos distópicos son incluso delito y por eso tendré, no sé si tendré que reformarla o podré, me la admitirán, estoy ahora precisamente con mi director de tesis para ver si haciéndonos arreglillos pues puede salir adelante o no o tengo que tirar por otro lado y luego tengo varios vídeos empezados, tengo para publicar ahora, Sanar como sea el cuerpo y el alma donde te hablaba de todas estas terapias alternativas barra complementarias y tengo también, bueno, tengo también una novela empezada pero está ahí como medio medio rizagada, estoy escribiendo también sobre la Agenda 2030, dirijo una pequeña editorial, trabajo, leo manuscritos de otra gente y bueno, es un poco mi vida, es un poco mi vida y también me gusta bueno pues alternar y hacer tertulias con mi gente, con mis amigos y estar también con la familia pues un poquito y bueno, pues es un poco así, como ves, es una vida sencilla, es una vida ocupada pero es una vida con la que me siento realmente pues contenta y bueno, tengo la conciencia de que estoy haciendo algo bueno, eso sí, con la consigna de que tengo que seguir mejorando, de que tengo que mejorar día a día, es lo que pido para todos y es lo que me pido a mí misma. ¿Cuál es tu editorial? La regla de oroediciones. Vale, ¿y en Amazon tienes libros? Estoy viendo aquí. En Amazon, pero no los tengo yo. ¿Perdón? Déjame nacer, el aborto no es un derecho. Sí, déjame nacer, el aborto no es un derecho. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo en mano. Ajá. Lo comparto, que la gente... ¿Es tuyo? Sí, mira, lo tengo aquí, déjame nacer, el aborto no es un derecho. Pues mira, es muy bonito. Y tengo este otro, que es el de la dignidad de la vida humana, que es la otra cara, la otra cara de la moneda, eugenesia y eutanasia, un análisis político y social. Y el peregrinaje, mira, esta es mi novela, solamente he hecho ensayos, solamente hice una novela, que es esta, que es este tochazo de 700 páginas, que es el Códice de Clara Rosenberg, que es un peregrinaje, es el Camino de Santiago, de Roncesvalles a Compostela. Y bueno, tengo otros libros por ahí, pero Abducciones, Abducciones, que es este, que lo publiqué en 1998, sí, en 1998. Y bueno, pues, pues son las cositas. Y lo que te decía de las redes sociales, que no sé mucho de redes sociales, pero sí estoy montando un canal, que quiero empezar a mediados de enero, más o menos. Y que bueno. Pues, en enero tienes una cita con mi canal, porque te haré una buena promoción, y así te entrevisto, hacemos un segundo capítulo, que yo parto el bacalao en mi mundo, y necesito a todos mis amigos fuertes. Así que nada, Magdalena, espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor, y haya elevado tu consciencia, si está a gusto. He estado muy a gusto, he estado muy contenta, y estoy muy bien, me da pena que se acabe, ¿sabes? Es como cuando te gusta una película, y que te pone el fin, te dices tú, y tenía que seguir, ¿no? No, venga, es broma, sí, estoy, he estado muy a gusto, he estado muy, o sea, muy bien, te digo gracias, y te digo que viva la unidad, todos juntos, pero no a la colectividad. Esto es algo que sí quería decir. Magdalena. Efectivamente. Del amo, lo digo pocas veces, pero cuando lo digo, es de corazón, si no existieras, habría que inventarte. Magdalena, amiga ya, para siempre, hablaremos, seguiremos, te promocionaré todo lo que haga falta, y que nada, que muchas gracias a tu corazón, no por este ratito, que esto casi es más bien personal mío, sino por tantos años, dedicada a ayudar, y elevar la consciencia de esta humanidad, que se merece algo mejor que la esclavitud que vive. Así que muchas gracias por ello. Muchas gracias a ti, un beso grande para ti, y también para toda tu audiencia. Vale. Un beso, un abrazo, Magdalena, hablamos pronto. gracias, gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao. ¿Cómo vamos? Venga, vamos a hacer encuesta, vamos con mi siguiente invitado, hoy tengo dos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Me da igual. Yo si quiero hago, tengo dos, y si quiero me pongo siete, y a callarse, respétame, 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 yo vivo en libertad. Vamos a hacer encuesta por la veritate en canal de los dreams. Muchas gracias por los follows, suscripciones, apoyos, besos, amor, lo que fluya. Venga, vamos a lograr la conciencia. ¿Os ha aportado, os aportó valores? ¿Os ha aportado valor? Sí. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado, por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Personas con depresiones, ansiedades, perdidos y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o mi correo electrónico, me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa y da igual en el momento en lo que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto, espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido.